Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Así que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Nunca saldrás Tú sabes que fallaste Y yo no acepto errores Tus amenazas no me dan miedo Aparte de callar De mandarme flores El cambio sirve un cariño sincero Si tú sabes que yo no fui el primero Tú quieres sacar provecho de esta relación En mi cárcel voy a estar mejor Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Me duele lo que tú vas a sufrir Sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú logras Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Amar Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Nunca saldrás Tú sabes que no fallaste Y yo no acepto errores Tus amenazas no me dan miedo Aparte de callar De mandarme flores El cambio sirve un cariño sincero sincero Será tu cárcel y nunca saldrás Oh 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 Oh, 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 oh